Y uno con una mochila corriendo Y en la esquina levantó con un frenado Pero no sé si tendréis Y vimos un movimiento raro ¿Y esto qué están haciendo acá? Nada, en el 24 Están tan carrible, ¿eh? Están tan carrible Cuando yo estaba con mi señor acá Con canales y todo Pasó otro, le cortó cuando no lo veía Y la dejaron preparadita ¿Y vos te sabías la han dado a llorar? ¿A llorar? ¿A llorar?